Ya, ya tenía hambre, están buenos estos bombones Fíjense que cuando son épocas de días de muertos y todo eso Ahí da de cuenta que se empiezan a ver muchas historias Y ahora se comencen las leyendas Si no es, ahora sí que todos los pueblos tienen sus leyendas En Satanita tienen varios tipos de leyendas Porque da de cuenta como fue uno de los pueblos más antiguos de Istakalco Hay muchas historias que me habían platicado Y que algunos sí he visto que, como dice la gente, hablan de lo mismo Hay varias cosas que ahora sí que comencen Hay veces que cuando la muerte llega los animales están inquietos Fíjense que cuando yo todo el tiempo que he vivido en Satanita y todo eso Y este, hay una leyenda en que cuando los gatos y los perros empiezan a hacer ruido fuerte En la madrugada es porque viene la muerte A mí ya me ha tocado varias veces desde niños Incluso desde todavía de joven Hace como unos 3 o 14 años De hecho sí es algo como, dice, inquietante Porque da de cuenta que cuando pasa eso Desde que no sabes cómo hacer y todo eso Pues como dices no salir Y ya di cuenta que pues eso pasa siempre en las madrugadas Dependiendo ahora sí Si venga por una persona buena o mala Pero siempre va a pasar Ahora sí que sí va a pasar en varias veces Hay otra de que cuando En el mercado Antiguamente Era el embarcadero De Santanita De Santanita Y ahí este Llegaban los Las canoas Y las treguineras Y todos a Santanita Fíjense que cuando ahí Ya di cuenta que me dicen Que cuando hay una en las callejones Y todo eso Aparece así caminando un camino Y luego así que como dice Si no con esas calacas Si eres de Santanita Pues ahora sí que como dice este ¿En qué y dónde estás? Ahí siempre ha habido muchas este De todos Fútbolcino Este ha habido este Tornos de fútbol Y el templo Que todos Todos crecimos ahí Y fíjense que ahí Antes era el panteón del pueblo Ya di cuenta que ahí Todas las este Nativos de Santanita Pues ahí enterraban a sus familiares De hecho la nueva Santanita Antes eran los cultivos De todos los dueños de ahí del pueblo La cuestión es de que cuando empezaron Nace a todos los cuerpos En el 86 Pues algunos nos sacaron Y se quedaron Y dicen a gente Que cuando A veces que los juegos Se mueven Ven a Gente caminando Y todo eso De hecho De hecho como dices Pues es que esa es ya una de las leyes Una de las cosas que habla mucha la gente antigua Hay otra que me dice que Que en la secundaria En la secundaria Como hay mucha tensión Entonces eso jala la gente Ha muerto y todo eso Si hay la muerte ahí o no Eso como se dice Eso como que canaliza a las personas Ahí dicen que luego en los pasillos Y todo eso Aparte de la gente que vive Por ahí cerca Pues como dice Empiezan a ver gente Ahí en un salón Y Quien sabe Pero yo Estuvia ahí Ahora Hay todos Todos saben que cuando Hablan de la Yorana No sabe sus orígenes Hay otros que dicen Que es en Veracruz Porque cuando fueron De la conquista De la llegada de los españoles Ahí fue lo que es este Fue el cambio Fue el saqueo De lo que es este México Hay otros que dicen Que es en Oaxaca Otros en Xochimilco Pero también hay una que dicen También aquí en Santanita Hay una Dicen que hay una aparición De la Yorana Donde está lo que es Viaducto y Congreso Pues de hecho Mis tíos El señor Andrés Capurrá Que me ha dicho muchas leyendas El Carlos Jiménez Que es uno de los Que es este Bueno antiguamente El dueño del Museo de la Playa Que está ahí en Zapata Pues es que si me han contado Muchas historias La avenida de Congreso De la Unión Fíjense que Habían dicho Que hay una gente Que dependiendo La hora de la madrugada Hay veces que camina Una persona en el medio Del camillón Con un maletín Vestido de traje Ya de cuenta Que recorre todo Este Lo que es este Las llantas Hasta Plutarco Y ya de cuenta Como esa parte está sola Entonces pues Hay gente que lo ve Lo ha visto en las madrugadas Pero pues Como todo es Un mito Esto es como Es un cuento Unas voces Palabras a voces Donde sea Hay leyendas Y todo eso La fecha de muertos Pasa que cuando Pues ahora si como Si todos recordamos A nuestros muertos Los valoramos Pero es que estamos mal Valoramos Ahora si como dice Estas cosas pasan En cualquier lado Muchas veces Ha venido que He tenido que ver Ir a otros lados Y todo eso Porque cuando eres Distacarco Se ha dado cuenta que La muerte no es muy seguida Allí en esas fechas Y ustedes no han visto Que en octubre Luego hay varias Personas fallecidas Y varios funerales Al mismo El mismo fin de semana Es porque ya viene Viene llegando Y ya de cuenta Como todo pasa Así Pues es un proceso Pero como dice Las festividades De los muertos Pues para mi Son una parte Más este Esencial De las fiestas mexicanas Porque Se siente más La esencia De nuestra cultura No importa Cualquier fecha Como a A mi como No me gusta Luego a veces este El 15 de septiembre Navidad Y entonces Se me hace muy aburrida Entonces como a mi Es común Cuando son fechas de muertos Para mi Se siente más La esencia Por así Como dice a todos Cada quien Festeja lo que quede Pero como dice Espero sacar más videos Ya como estamos En semáforo verde Pues no puedo sacar videos Porque no me quiero arriesgar Porque no me quiero arriesgar O O O cualquier cosa De ser una persona Includente De todos modos En el otro año Esperamos Que ya estén las fechas Ya En pie Porque como dice Si no nos cuidamos No nos van a dejar Y aún así como dice Tenemos mucho tiempo Que ya no pudimos ir A ningún evento Solo así como dice Muchas gracias a todos Y nos estaremos viendo Bye Bye